Yo, 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 tú, él, nosotros, vosotros, ellos Conjugando, rapeando, enseñando, alabando este 3 de junio con todo el flow y los destellos El festivo pasado se les vino aquí a trobar Pero en este hemos venido con freestyle a rapear Nuestra programación aquí en Nuevo Continente Este festivo está especial para que lo tengas presente De 7 a 8 a M, clacla clásico sabrá Se goza, se canta, se alaba y Delson lo presentará De 8 a 9 está la lectura de Santiago en dos versiones distintas y en varias voces las propago De 9 a 10 un jam entre Martín y Marcela Con el grupo Baez de Ecuador lo goza hasta la abuela De 10 a 11 un testimonio y escucharemos A Erickson Rodríguez, wow, pastor está extremo De 11 a 12 el Scratch con Erick y Uriel Las bandas Lidia y un corazón aclamando al que es fiel A las 12 al mediodía y aunque ya no es distinguida Hablaremos de la iglesia y es la iglesia perseguida En la tarde a la una confe Fernando Becerra Por nada estés afanado así estés en plena guerra A las 12 Erick Hurtado tendrá la primera parte sobre el holocausto nazi No podrás desconectarte Michael con las notas del mundo a las 3 será cool Acompañado de la música del planeta azul De 4 a 5 la segunda parte de la historia Tergenocidio judío concluirá en forma notoria Y un musical alusivo al país de los pastores Que se emiten en la emisora con el Dr. Juan Señores Será el especial de Sierra que irá de 5 a 6 Como dirían españoles para que lo disfrutéis De esta manera esperamos que el festivo sea agradable Aquí en Nuevo Continente tu emisora irreemplazable Inreemplazable Inreemplazable